Usted tranquilo que yo ando en lo mío, ando fluyendo en cada una de las bases Escribiendo temas y haciendo ruido, con mi estilo flow y con esta clase Usted tranquilo que yo ando en lo mío, ando fluyendo en cada una de las bases Escribiendo temas y haciendo ruido, con mi estilo flow y con esta clase Otra y otro tema y escuchen como dicen, no se metan en lo mío o quieren que los pise O los mato de una vez pa' que los quise, me los desayuno mañana y todos felices Ya se lo dije, así que usted haz lo suyo, tú tranquilo que yo me encargo de como fluyo Si siguen así nunca saldrán de su capullo, y si se meten conmigo su carrera destruyo Unos dicen que la vida cuelga de un hilo, pero me la ando viviendo a mi estilo Y voy a cantar hasta acabar en un asilo, así lo digo yo y así tiene que ser Ando en lo mío pero me puedan entender, usted póngase a lo suyo men Agarre la libreta, la pluma y póngase a escribir ese Usted tranquilo que yo ando en lo mío, ando fluyendo en cada una de las bases Escribiendo temas y haciendo ruido, con mi estilo flow y con esta clase Usted tranquilo que yo ando en lo mío, ando fluyendo en cada una de las bases Escribiendo temas y haciendo ruido, con mi estilo flow y con esta clase Usted tranquilo y escuche lo que traje Una rima tan buena que a la base complace A mi me da igual lo demás entienda parce Yo sigo escribiendo letras pase lo que pase Ando en lo mío chido me la ando viviendo Es lo wey en el beat y Vin se esta produciendo Jonathan con la letra se esta luciendo Y ustedes con esto la cabeza andan moviendo Y todos juntos hacemos un buen combo Si es que me tiran perdón si no respondo Es que ando en lo mío y eso es un estorbo Se lo digo pa' que no diga que me escondo Yo buena rima a la base es la que inyecto Cada que escribo en el tema me concentro Ando escribiendo pa' poder estar adentro De la jugada y dar buenos conciertos Yeah, es Jonathan NC El Lowet esta en el beat Raice Records Yau 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 Yau